Hoy desperté con el mundo al revés Un dolor intenso en mi pecho nació Esto no puede ser, no lo puedo creer Y una lluvia de lágrimas vino a caer Oh, la ilusión de vivir se cubrió La violencia y el odio ganaron terreno Esto no puede ser, no lo voy a aceptar Con un canto a la vida me voy a detener Y decimos no a la violencia Y decimos que no a la mezquindad Es un canto por la vida Es un canto por la libertad Y decimos sí por la esperanza Y decimos que sí por la humanidad Es un canto por la libertad Es un canto por la libertad Cada mañana despertamos A la luz de un nuevo día Con la fuerza que nos dice Que hoy será mejor que ayer No es nada fácil la tarea En un mundo dividido Si juntamos nuestras manos Somos hijos de la libertad Y decimos no a la violencia Es un canto por la libertad Es un canto por la libertad Y decimos sí por la esperanza Y decimos sí por la esperanza Y decimos sí por la esperanza Y decimos no a la violencia Y decimos sí por la humanidad Y decimos sí por la humanidad Es un canto por la vida Es un canto por la libertad Es un canto por la libertad ¡Es un canto por la libertad!